Música 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 Vamos a ir en esta En esta patrulla Música 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 Vamos a dar un Un chequeo de rutina Aquí para el pueblo y de aquí retornamos a acá donde tenemos las demás barricadas para estar protegiendo lo del pueblo, proteger toda la ciudadanía de aquí, de este pueblo de Aquila. Soy uno de tantos de los fundadores, que nos centramos al inicio, que todavía seguimos firmes el pie de la lucha, por una cosa justa, esto empezó cuando se formó el cártel de los caballeros templarios, allí fue cuando empezó todo esto, empezaron a hacer sus grupos, empezaron a cobrar plazas, yo pienso que algo más fuerte, porque ya ahorita hay medicina para el cáncer, y para esto pues están muy avanzados, desgraciadamente el gobierno los dejó crecer mucho, aquí hemos tenido pláticas, sacareos con el gobierno, con el gobierno que ha venido de afuera, llegamos a tener enfrentamientos, y hemos estado casi a punto de agarrarnos a balazos, con el gobierno, porque antes pues venían aquí a desarmarnos, y pues como se va a dejar uno pues desarmar, en cártel de Jalisco, pues es una lástima porque, pues nosotros de principio pensamos que era, pensamos que, que esto pues nada más iba a ser una, una pasada, limpiarlo del, los primeros del cártel que estaba, y ya dedicarnos a trabajar, matan este, a dos, tres sicarios del cártel, y al rato regresan con 10, regresan más fuertes, pero, pues yo lo que sé decirles es que, cuando el pueblo, está unido, un cártel puede, ya que un cártel, como ese cártel de Jalisco a fuerzas quiere, pues, tener todo, todos los lugares por él, es lo que, lo que ellos quieren es, tener todo el poder, todo el control de todas las, de todos los pueblos, quieren ellos estar con el poder para estar distribuyendo droga, y hacer nada más lo que ellos quieran, aquí, aquí es un, un punto de, de control, ellos hasta aquí, aquí es, hasta donde se nos arriman, aquí adelante, aquí, bajan acá por, aquí por esta brecha, bajan aquí, aquí se quedan unos, que delante se queda una camioneta, dos, y otra camioneta es la que ha bajado para abajo, a agredirnos allá, a la base, y nosotros, pues, aquí duramos tiempo, propusimos estas barricadas, pues, es el cártel de Jalisco, y ese cártel, todos lo sabemos, que, que está poderoso, tiene bastantes lugares, que está apoderado de, de, de sus, en muchos, países, en muchos lugares, en donde, mandan 20, 20 camionetas a pelear de gente, mandan este, un grupo para un lado, de hecho han mandado, que nosotros nos damos cuenta, a 4 o 5 lugares, y atacan. ¡Gracias!